Estaban los que hacían fútbol, los que hacían el taller de música y los teatristas. Recuerdo que el colegio en la enseñanza media era un sistema terriblemente rígido, lleno de reglas, pero el taller de teatro no recuerdo ninguna regla, ninguna. Nosotros íbamos a ensayar aunque hubiera paro y todo. De hecho, en un encuentro de teatro, el Frente Patriótico cortó la luz, estábamos actuando y se cortó la luz en el escenario, podía caerse Chile y nosotros íbamos a estar ahí. Recibíamos toda esta carga dolorosa de nuestra familia no procesada y ahí en el escenario había algo simbólico y de procesar un cierto duelo que había entre todos y que seguramente a los profes también les pasaba. En ese entorno, el taller de teatro era el lugar de refugio, el lugar de conversación, porque tampoco éramos adolescentes que habláramos tanto, uno habla después. Entonces la actividad teatral siempre permitía elaborar aquello que como persona no sabías qué decir, por eso que era tan reparador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!